Yo soy Gutenberg Brito, yo soy actor, nací en Brasil y vivo en la Ciudad de México. El inglés abre la posibilidad de poder entrar en contacto con otros directores, otras compañías de teatro. Entonces tomé la decisión de venir a Vancouver para poder estar integrado totalmente al lenguaje del inglés. En BDC, te obligan a practicar en inglés, solo en inglés. Mi clase es muy divertida y los profesores son muy profesionales. Yo soy Hattie. Lo que más me gusta de BDC es la cantidad de países, de las personas que están aquí y hay personas de todas las edades. El trato es maravilloso, es muy personalizado. Además, la escuela está muy en el centro, entonces te da la posibilidad de visitar muchísimos lugares. Puedes caminar por ahí, puedes correr por ahí. Hay muchos restaurantes de varios países también. Y además, lo que es precioso es que tiene el mar muy cerca. Mi experiencia en BDC es hermosa. Es muy, muy bueno. Y en mi caso, yo estoy muy contento porque ha sido más de 500% de evolución en muy poco tiempo. Recomiendo plenamente. Vengan a BDC.